¿Qué onda mis sazoneros? Espero que se encuentren bien chido Me han estado pidiendo que haga el agua de coco con nuez Así que el día de hoy les voy a consentir Y chequen que preparamos Coco natural, nuez natural Esta agua con muy pocos ingredientes Pero con un gran sabor Así que manos a la obra Nuestro ingrediente principal, el coco Compré dos, uno está un poco tiernito y el otro está más sazón Sin olvidar el agua de coco Esta es la que le da el toque especial al agua Además dos litros de agua natural Y para que quede cremosita así bien sabrosa Tres tazas de leche evaporada Y endulzamos con una lata de leche condensada Pero si te gusta más dulce Agrega azúcar al gusto Y que nos falta una taza de nuez Aquí tengo el coco bien limpiecito y sin cáscara Y lo que sigue es bien fácil Simplemente picar en cuadritos Pero este coco se ve tan sabroso Que no aguanto las ganas de pegarle una mordida Así que con su permiso Llegó el momento de moler Lo voy a hacer en dos partes Agregó coco, nuez y agua natural Ahora simplemente vertimos la mezcla sin colador Para disfrutar de esos trocitos de coco y nuez Y finalmente molemos el resto del coco, la nuez y un litro de agua La neta esta agua queda deliciosa, ideal para negocio Y que mejor que disfrutarla en familia Y con este calorcito no se diga Voy a agregar un litro más de agua Se lo agrego aquí al vaso de la licuadora Y en total estoy utilizando tres litros de agua Ahora si agregamos el agua de los cocos La leche evaporada y condensada Y lo único que hace falta es que esté bien fría Pero por lo pronto voy a probar A mi me gusta que quede dulce Así que le agregaré un poco de azúcar Checa nada más los trocitos de coco Pero ahí va lo bueno Hay que pasarla a un vitrolero con hielo Para que enfríe y tenga una presentación bien chida Pensaron que esto era todo Aquí van unos trocitos de nuez Y coco Ay, ay, ay Le van a dar una presentación Y un sabor exquisito En total me salieron cinco litros de agua Pero ya tú decides si le agregas más agua natural Pero a mi me gustó con este sabor Y aparte queda bien concentradita Deliciosa agua refrescante Hecha con coco natural Nuez natural Y la neta queda bien sabrosa Te rinde para aproximadamente cinco litros Ya de ti depende si le agregas más agua Para que se te haga más Pero así el sabor está concentrado Bien sabroso No hombre, para qué les cuento Prepárenla para que vean que está bien deliciosa Y pues yo me saltearé a tomarme mi agüita Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!